Saludos amigos y bienvenidos a otro video del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde Productos Veterinarios del Sur en Cagua, donde tenemos ya el recetario abierto, donde tu llamas por la problemática que tenga tu caballo y un veterinario pues va a atender tu llamada, si se puede diagnosticar por teléfono, porque esas cosas se pueden hacer pues lo que tienes que hacer es venir y tramitar la receta aquí, directo, ya va a ser una receta procesada y el medicamento pues lo van a tener listo para ti para que puedas recogerlo, simplemente tienes que llamar 787-665-0034, banamina, butasolidin, dexametasona, algún sedante que necesites de momento, algún suero preventivo y muchas cosas, porque esto se trata de ser más profesionales cada vez y que nuestro caballo sea dosificado por un profesional certificado. 787-665-0034, Productos Veterinarios del Sur, estamos en Cagua y estamos en Santa Isabel para servirte.